El kilómetro 18, uno de los lugares más turísticos de toda la ciudad de Cali Pues muchachos, sean todos bienvenidos al videazo del día de hoy El día de hoy nos encontramos en el kilómetro 18 Y vamos a vivir esta aventura de acá Para llegar hasta allá tendremos que coger la famosa vía al mar La vía Cali-Lobo-Guerrero Esta preciosa vía nos va a llevar hasta el kilómetro 18 Y hay aproximadamente unos 40 minutos desde la salida de Cali La portada hasta el kilómetro 18 Derecho por esta vía preciosa, llena de vegetación Hoy tenemos un clima un poco frío, perfecto Locales, por ejemplo este, donde venden chorizos santarrosanos Y alrededor de esta vía hay cantidad de locales Aquí un deslizamiento que también es muy común en el periodo de invierno Pero esta vía realmente es una vía preciosa para ir observando Y a propósito sobre esta vía se encuentra este establecimiento llamado El Molino Aquí a mi mano derecha Donde está el puente colgante más largo de toda Colombia Ya tenemos video de este lugar, ya vinimos, lo visitamos Por acá les dejo el link si quieren ir a verlo Es un lugar espectacular para pasar una tarde en familia Por lo pronto sigamos hasta el kilómetro 18 Y otro de los lugares que no puede faltar cuando se va al 18 Es la famosa Vuelta del Cerezo Que es esta que está acá Que si usted separa aquí eso tiene una vista espectacular Allí hay como un cañón, una vista espectacular Y también es muy comercial por supuesto Y un poco más arriba ya llegamos entonces al corregimiento del Saladito Acá está la estación de policía, acá está el puente Allí dice corregimiento del Saladito También ya tenemos un video si quieren venir a verlo Por acá se los dejamos Hacia allá está Felidia también Ya tenemos un video por ahí también se los dejamos Ya hemos recorrido todo esto Y hoy vamos a recorrer el kilómetro 18 Así que de aquí para adelante vamos a seguir Bueno y se van a pegar una escapada por aquí Mucho cuidado con el estado de las vías Mira esto como está En especial en temporada de invierno Se pone un poco de esta manera Como dicen por allí no Como la naturaleza intentando recuperar su espacio Otra cosa a tener en cuenta muchachos Es que esta zona es una zona gastronómica Mira este restaurante Miliano Y así alrededor de la vía Hasta el kilómetro 18 Vamos a encontrar sin fin de restaurantes muy buenos Porque también se caracteriza por tener un turismo gastronómico Entonces vamos a encontrarle todo un poquito por aquí Mire por ejemplo todos estos que estamos atravesando aquí A mi mano derecha Sí que también se ven muy lujosos Muy bonitos Eso sí son restaurantes la mayoría de ellos muy lujosos Y aquí seguimos entonces recorriendo más restaurantes Como les dije eso está lleno de restaurantes Carros parqueados Como estamos a fin de semana Entonces este lugar está bien movido Y bueno vean El ejército nacional Nos acompaña en esta vía el día de hoy Y aquí por fin ya vamos llegando Mire que acá ya pues el trancón es un poquito mayor Y también hay otro tipo de puestos comerciales Que son como estas cabañitas Como estas digamos así como chocitas Un poco más informales Pero que también venden demasiado en este sector Mire por ejemplo esta Son muy bonitas también Y acá está el famoso puente Este famoso puente amarillo Es el puente que nos indica Que hemos llegado hasta el kilómetro 18 Esta zona es la zona más comercial que hay Es la zona que está más llena de restaurantes Es la zona que está más llena de hoteles Más llena de gente Son más o menos las 5 de la tarde Esto suele ponerse muy nublado Hoy aunque el día está frío No está tan nublado Pero mire hay incluso cuatrimotos Tenemos aquí cuatrimotos También son muy comunes Los ciclistas por todas estas vías Las cuatrimotos Las camionetas Entre otras Mire que bonito esta huella Vamos a seguirla Aquí a mi lado derecho Un hotel Creo que es el más grande que hay aquí Uno de los más grandes que hay Y a mi lado izquierdo Vamos a ver toda la cantidad De restaurantes que usted se imagine Hay unos restaurantes muy reconocidos Y muy grandes acá Que también vamos a encontrarnos En este sector Sobre esta misma vía Pero mire que bonito Que bonito se va tornando entonces El kilómetro 18 En su zona principal Deleiten un poquito De lo que es esta preciosa zona de Cali Bueno y para mostrarles un poquito mejor Como es todo esto Acá tuve que bajarme de la moto Porque como ustedes vieron Hay muchísimo trancón Pero mire Este restaurante Que está aquí a mi mano derecha Es uno Justamente De los restaurantes principales De la zona Aquí al frente Miren Aquí al frente Hay otro restaurante Más adelante Vamos a encontrar otro Son como los restaurantes Más bonitos Y más reconocidos De la zona Miren esta cantidad De carros Esta cantidad de carros Que hay aquí En este sector Todo el mundo buscando Donde parquear Para poder disfrutar En familia Y también Por la zona Hay paseos Ecoturísticos Como pudieron leer Campings Glamping Que están muy de moda También En todo ese sector Bueno aquí seguimos Con el recorrido Mira aquí En mi mano izquierda Hay otro restaurante Este acá se llama Las Vegas Nevadas Miren también Que bonito Obviamente pues No vamos a entrar en ninguno Porque por ahora No vamos a consumir Pero si Quería como mostrarles Hablando de eso El restaurante como más famoso Aquí Ya lo pasamos Que es el restaurante Las Neblinas Por acá se los dejo Además es famoso Porque venden unos patacones Conocidos Por ser uno de los más grandes De Cali Bueno aquí ya volvimos Un poquito pues A la parte central Que ahora recorrimos En moto Pero quería recorrerlo A pie Para que ustedes pudieran Mirar bien La cantidad de negocios Desde gastronomía Hasta ropa De todo Usted aquí encuentra De todo un poquito Mira que bonitos Acá los restaurantes Y nos dirigimos Más exactamente Hacia el puente Porque vamos A subir el puente Para que ustedes vean El pistón Que hay desde allá arriba Y aquí ya empezamos A subirlo Bueno otra cosa Que hay que decir De este sector Noto digamos Es como del todo positivo Porque ese sector Se presta mucho Para piques Tanto de motos Como de carros Incluso para practicar Gravity Cierto Muchas ciclas O sea Grandes velocidades Por toda esta vía Lo que ha ido Ocasionando Pues digamos Para los habitantes Del sector Una molestia Un poco También por Que pues Se presentan Incluso digamos Algunas rumbas Clandestinas Hasta altas horas De la noche Cierto Y se ha pedido Cada vez más Control de la policía Y el tránsito Para evitarlo Pero bueno Es algo difícil De evitar Por la zona Mira este gusto Tan bonito Que ver de acá Ya estamos En el puente Este es el puente Del precioso Kilómetro 18 Bueno Nos podíamos ir De ese sector Sin comer Así que Bienvenidos A este lugarcito Que me encanta tanto Y este fue el manjar Que me pedí Para el día de hoy Porque hay poco presupuesto Así que Suscríbanse Para mejores platos Buenísima la comida Que Una de las cosas Que Llama más A los turistas En esta zona Justamente Como es fría Es este chocolate Con quesito Y cantidad de comida Variable que venden Muy buena La gastronomía 100% recomendada Para quienes Venden a comer acá Oigan Y la vista Que tiene este lugar Donde estoy En estos momentos Espectacular Como para pasar Una tarde Reflexionando Una tarde Con uno mismo Les voy a dejar La vista Espectacular Y bueno No podemos sacar El video Sin esta última Recomendación Una de las Paradas obligatorias Estamos En la famosa Y reconocida Vaca La vaca Entonces Aquí podemos encontrar Toda variedad de postres Vamos a parar aquí Y vamos a mostrarles un poco Ahí está la vaca Aquí está el restaurante Entonces Una de las Paradas obligatorias Si se viene Al kilómetro 18 Es la vaca Lola Que está atrás mío Donde viene postres Riquísimo 100% recomendado Así que ya saben No pasen Sin parar En la vaca Lola 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 Lola